Estados Unidos se comprometió en la Conferencia de Cambio Climático de la ONU en Varsovia a unirse a los objetivos de financiamiento donde la India pidió a los países aumentar sus promesas de ayuda. Las conversaciones en Varsovia están tratando de sentar las bases para un nuevo acuerdo climático global destinado a ser acordado en 2015 y que entrará en vigor a partir de 2020 aproximadamente. Uno de los temas más hablados durante las negociaciones de la ONU es sobre el financiamiento climático o el dinero para ayudar a que los países en desarrollo reduzcan las emisiones y puedan adaptarse al cambio climático. Los países industrializados se comprometieron a aumentar la asignación a 100 mil millones de pesos al año en el 2020, con 10 mil millones al año en el periodo 2010-2012. El Banco Mundial informó que las pérdidas económicas mundiales causadas por fenómenos meteorológicos extremos han ido aumentando a casi 200 mil millones en la última década y que puede seguir incrementando. Sin embargo, muchos países ricos se niegan a pagar y se centran en impulsar el crecimiento de sus economías. Por otro lado, el presidente de la Asamblea General de la ONU, John Asche, mencionó la posibilidad de alcanzar un acuerdo en Varsovia. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.